La temporada de incendios forestales ha empezado en la región con la llegada del verano, pero a partir del lunes... Empezamos a tener incendios ya bastante grandes, de magnitud considerable. Inició prácticamente el día lunes con el incendio en Parcuspamba, quema aparentemente controlado entre comillas por confines agrícolas que se les fue de las manos. El martes 17 de junio empezó un incendio forestal en la comunidad de Pichanillas de la parroquia La Asunción del Cantón Girón. De Pichanillas, más o menos del sector de la mina del señor Castro. Aparentemente por un cortocircuito. También se despachó un vehículo contra incendios, se despachó vehículos de servicio, un vehículo de servicio, un total de 6, 7 bomberos. Ese día las llamas quedaron controladas, sin embargo a la tarde de este miércoles se reactivó el fuego. Se reinició aparentemente por las altas temperaturas, combustible totalmente seco, liviano, y algún punto caliente que quedó ahí entre los bordes del incendio. Las llamas rápidamente se propagaron por la región. Abarcaron grandes extensiones de terrenos de Girón y Santa Isabel, contaminando el Cerro Quingo. Un incendio de gran magnitud, se calculó esta noche ya con el técnico de riesgo, 140 hectáreas que están quemadas hasta el momento, se sigue expandiendo, y prácticamente el incendio está ubicado en Girón, en Santa Isabel, y posiblemente en parte de Saraguro de Loja. Bomberos de Girón y Santa Isabel laboraron hasta altas horas de la noche. Aproximadamente a las 22 horas, por las dificultades de trabajar, se retiraron del punto. En bomberos se logró controlar el flanco izquierdo, desde la base del flanco izquierdo hasta la cabeza del incendio, pero como les menciono también quedan puntos calientes, que normalmente por el viento se reactivan al no tener agua y no poder enfriarlos de forma adecuada. El flanco izquierdo, el flanco derecho, las viviendas que estaban en riesgo ya fueron protegidas por cuerpo bomberos en horas tempranas, incluso ayer, entonces no había riesgo de que afecte viviendas, pero la gente informa de que hacia la izquierda o la derecha hay viviendas, pero están bastante lejanas de lo que pudimos observar. Para este jueves se planificó continuar con las tareas de desabocación del fuego. La labor se dificulta por la topografía del lugar y la imposibilidad de llegar con agua. Se ha activado las brigadas del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, las BRIV Cuenca, y las BRIV de Austral, entonces estimamos que va a haber al menos 40 o 50 bomberos, si es que no es más, por el tema de las brigadas, para apoyo en trabajo manual. Lamentablemente vías de acceso no existen, hay que ingresar hasta ciertos puntos y caminar una o dos horas hasta llegar a los puntos que queremos controlar. La ayuda de la gente de la comunidad ha sido vital para el arduo trabajo. Dueños de terrenos, comuneros, gente del sector, también están dando una mano muy importante también porque tienen la experticia con la herramienta, especialmente machete, en el tema de abrir mangas, que nos han colaborado en el sector. En el franco izquierdo ya calculábamos que estábamos más de 35 personas trabajando, pero a ellos siempre pedirles el cuidado. El terreno es difícil, yo sé que lo conocen, pero trabajar a altas horas de la noche es complicado. Toda la población aledaña y de otros poblados distantes han podido ver la magnitud del incendio. Pero solo quienes están allí tienen mucha más conciencia de la destrucción. Hemos podido observar estos días serpientes, conejos, aves, nidos de aves, insectos que tratan de huir del fuego, pero lamentablemente son alcanzados y calcinados. Y la gran cantidad de pérdida vegetal que hay en la zona. Actualmente, como digo, 140 hectáreas de pérdida. Y justo conversábamos hoy día que hoy se queman, pero en el invierno será un deslizamiento en cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!